¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de Call of Duty porque este último Call of Duty Modern Warfare 3 no ha salido como todos esperábamos, la gente siempre espera como loca la nueva, el nuevo episodio, el nuevo juego de esta saga año tras año, es una de las sagas recurrentes todos los años como puede ser FIFA y otros tantos y bueno, pues este año parece ser que no ha salido muy bien. Bien, si te vas a meter a Critic vas a poder ver las notas que están en torno a un 56, lo cual es muy mala nota especialmente para un Call of Duty, nunca había tenido una nota tan baja, ni mucho menos y esto parece ser que se debe a que el juego estaba pensado como un DLC, pero se ha quedado en un DLC vendido como un juego es decir, es lícito que tú cojas, como ha pasado con el nuevo Assassin's Creed Mirage, que estaba pensado como un DLC y ha acabado siendo un buen juego. Es lícito que tú estés haciendo un DLC y digas, mira, lo voy a ampliar, lo voy a mejorar y voy a hacer un juego, más pequeñito, pero un juego. Pero no es el caso, el caso es que han querido convertir un DLC en un juego dejándolo en DLC, o sea, una cosa muy rara, una campaña muy 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 corta, mala, que no aporta absolutamente nada esto en cuanto a la campaña, y es que el multijugador también es todo reciclado, los mismos mapas, los mismos contenidos todo súper reciclado. Sí, lo positivo del juego, pues que al final es un Call of Duty, la jugabilidad es exquisita el gameplay, la movilidad, todo es muy guay, o sea, es un Call of Duty en ese sentido, muy bueno pero quitado eso, todo lo demás es un desastre. Entonces realmente, supuestamente, hay tres estudios que se van turnando para hacer desarrollos de tres años, pero, mira, pues aquí han ido a la ley del mínimo esfuerzo, por el motivo que sea y les ha salido el tiro por la culata. Aún así, la gente lo va a comprar, y lo está comprando y lo está jugando porque no deja de ser un Call of Duty, la gente quiere jugar multijugador, etc, etc, pero os lanzo la pregunta ¿se debería de castigar a los juegos, por muy sagrados que sean, como es Call of Duty, cuando hacen este tipo de cosas con este tipo de calidad tan mediocre? Un saludo.